querida iglesia bienvenidos de este tiempo que sé que va a ser de gran bendición para sus vidas pero antes de eso hay un área en nuestras vidas que es muy importante y es nuestra área financiera es importante para nosotros para nuestras familias y la palabra de dios dice que cuando nosotros damos él va a abrir las ventanas de los cielos a nuestro favor tal vez usted está creyendo está orando está pasando por un tiempo difícil en esta área económica yo quiero darle un consejo hoy día y algo que sé que le va a bendecir porque no da con fe porque no le crea a dios como nunca antes en este tiempo la palabra de dios dice que va él va a multiplicar esa semilla al 30 al 60 y al 100 por uno así que unamos nuestra fe hoy día mientras damos con todo nuestro corazón que dios va a abrir puertas en nuestra área financiera señor yo te doy gracias por tu fidelidad yo te doy gracias señor porque mientras damos tú haces milagros tú abres puertas en esta área señor deudas son canceladas hay aumentos de sueldo señor yo creo padre que la provisión que necesitamos para nuestras familias para nuestras vidas tú vas a proveer uno de tus nombres señor es jehová jiré nuestro proveedor y me uno a la fe de mis hermanos hoy día a creer que tú vas a hacer milagros en esta área y lo creemos en el nombre de cristo jesús amén de con fe en esta noche querida iglesia es tiempo de dar recordemos lo hermoso que es bendecir a otros con alegría cuando damos estamos sosteniendo la iglesia y cambiando miles de vidas en nuestro país te animamos a que siembres con gozo y generosidad porque dios ama al dador alegre gracias que dios te multiplique sobre abundantemente iglesia querida hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que yo sé que va a bendecir mucho sus vidas como ha bendecido mi vida hoy vamos a estar hablando de no te rindas diga esto fuerte donde quiera que usted está no me voy a rendir yo sé que muchas veces en nuestra vida pasamos por épocas donde las cosas no están saliendo como queremos le está pasando eso está en una estación donde las cosas no se están dando donde muchas veces usted está creyendo por algo está creyendo por su familia está creyendo por su vida está creyendo por sus hijos pero parece que nada está sucediendo parece que las cosas realmente no se están dando y a veces hemos perdido a veces nos han pasado cosas donde hemos perdido y nos sentimos con un gran desánimo que simplemente queremos tirar la toalla está en ese punto tal vez hoy día donde usted quiere tirar la toalla donde dice no aguanto más estoy pasando por un tiempo bien difícil me siento oprimido siento que realmente no veo como se dice vulgarmente esa luz al final del túnel también sucede esto cuando hay cosas que nos frustran hay cosas tal vez usted se siente frustrado ya sea en su vida se siente frustrado o con cosas que pasan en su familia o tal vez una frustración por una enfermedad o tal vez por problemas económicos y si bien es cierto a veces no nos rendimos pero nuestra fe es golpeada y yo quiero preguntarles hoy día está su fe golpeada por estas situaciones será que esa enfermedad que esos problemas económicos que esa situación en su familia ha golpeado su fe y su fe no está tan fuerte sino está está como que golpeada y como que está en un estado de desánimo y a punto de rendirse o tal vez se ha rendido pero hoy voy a hablar de algo que yo sé que les va a bendecir y hay una respuesta en la palabra de Dios para no rendirnos para seguir adelante porque hay una recompensa ahora porque es importante no rendirnos y cuál es el problema cuando nosotros nos rendimos debemos entender que Dios tiene un plan en cada área de nuestras vidas y ese plan es poderoso Dios tiene grandes cosas en cada área de su vida mire lo que dice Jeremías 29 11 dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para cosas buenas y no para lo malo para darles un futuro y darles esperanza el problema con rendirnos es que Dios tiene un futuro una esperanza una promesa pero cuando nos rendimos no las alcanzamos que triste es eso que triste es que Dios tiene un sueño en su familia y usted se rindió y no alcanzó ese sueño para su familia que Dios tiene una esperanza en su área financiera pero usted se rindió y no alcanzó esa promesa que usted Dios tiene un plan para su vida un propósito para su ministerio pero usted se rindió y no alcanzó eso por eso es importante no rendirnos así que digo otra vez no me voy a rendir y yo le digo no se rinda rendirse escuche esto es dejar de confiar eso es rendirse es dejar de confiar no ya no hay cómo no hay solución es dejar de creer pensemos en un equipo de fútbol cuántas veces a los que nos gusta los deportes hemos visto equipos que han estado perdiendo y a veces por mucho a veces en el fútbol 3-0 o en el básquet por una diferencia de 20 puntos pero hemos visto estos equipos que algo pasa que dicen no nos vamos a rendir y siguen luchando y luchando y muchos de ellos terminan ganando los partidos ganando los campeonatos porque decidieron no rendirse yo le digo tal vez usted está pasando por una situación muy difícil en su vida está en una época en una estación donde lo más fácil es rendirse donde uno dice ya no quiero más pero yo quiero animarle hoy día no se rinda porque el partido no está terminado aún aún hay tiempo y Dios tiene aún cosas para usted y al final de eso está la promesa al final de eso está el cumplimiento de lo que el Señor quiere hacer en su vida así que no se rinda así que si ha sentido rendirse tal vez en alguna área en su vida Dios quiere hablarle hoy y decirle una vez más no te rindas y hay un versículo que está en la palabra que nos anima mucho con respecto a no rendirnos y está en Hebreos 10 35 al 39 dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón galardón tiene un premio grande porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para la preservación del alma es muy importante este versículo dice el justo vivirá por fe y dice no retrocedemos nosotros somos de los que no retrocedemos quienes los hijos de Dios usted y yo somos de los que no retrocedemos de los que no nos rendimos a pesar que estemos pasando por el fuego a pesar que estemos sin fuerzas a pesar de que todo alrededor se está cayendo somos de los que no nos rendimos pero estos versículos nos dan algunos principios importantes que nos va a ayudar para no rendirnos y yo sé que va a ser de bendición para su vida como ha sido de bendición para la mía la primera cosa que dice en el versículo 35 de Hebreos 10 dice no pierdas tu confianza así que el primer punto es no perdamos nuestra confianza no importa que estamos pasando no pierdas tu confianza ahora tenemos que entender que si hablamos de no rendirnos es porque estamos en una situación difícil es porque en el partido estamos perdiendo 2-0 es porque en la salud hay una enfermedad es porque en el área económica hay una lucha de provisión porque tal vez nuestros hijos no están donde queremos que estén porque tal vez nuestro matrimonio no está donde queremos que esté nuestra célula, nuestra vida no está donde queremos que esté pero la palabra de Dios dice que cuando pasemos por esas cosas no pierdas tu confianza no pierda eso, no pierda el confiar en Dios y que es confiar en Dios es creer que en el futuro Dios está conmigo es esa confianza y es decir Dios yo sé que estoy pasando un tiempo difícil pero tú estás en mi futuro y tú me guardas sé que estoy perdiendo 2-0 pero sé que al final del partido voy a ganar eso es confianza y la palabra de Dios hay algunos versículos que nos van a animar a esto y está en Jeremías 17 del 7 al 8 dice bendito el hombre que confía en el Señor bendecido el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él será como un árbol plantado junto al agua que se extiende sus raíces hacia la corriente que no teme cuando llega el calor y sus hojas están siempre verdes escuche esto que en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto la Biblia dice que es bendecido aquel que pone la confianza en Dios yo le hago una pregunta ¿dónde está su confianza en cada área de su vida? ¿dónde está su confianza en el área económica? ¿en que le van a pagar? ¿en que le van a subir el sueldo? ¿o su confianza está en que pase lo que pase Dios me va a cuidar? ¿dónde está su confianza en el área de salud? es que si me dan el reporte que estoy sano voy a estar bien es que si los exámenes salen bien voy a estar bien yo le digo algo independientemente de que salgan los exámenes independientemente de que reporte del doctor si usted pone su confianza en Dios Él va a obrar eso me pasó a mí cuando yo tuve el diagnóstico de tener cáncer yo no podía poner mi confianza en el diagnóstico imagínese no estuviera aquí estuviera muerto pero yo puse mi confianza en Dios y dije esto es lo que me dice el mundo esto es lo que dicen que hay en mi cuerpo pero tu palabra dice que yo estoy sano por eso la palabra de Dios dice pon tu confianza en el Señor y es fácil no rendirse cuando confiamos en Dios cuando usted confía en usted mismo usted confía en personas que le pueden fallar es un problema porque ahí si las posibilidades de rendirse y perder son altas pero si usted pone su confianza en Dios quien nunca ha perdido una batalla usted siempre va a vencer por eso la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores ¿por qué? porque nuestra confianza no está en circunstancias nuestra confianza no está en lo que los doctores dicen nuestra confianza no está en lo que mi trabajo me dicen mi confianza está en la palabra de Dios en el Rey de Reyes y el Señor de Señores amén así que no pierda su confianza mire lo que dice Salmos 91 del 1 al 2 dice el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso yo le digo al Señor tú eres mi refugio tú eres mi fortaleza y el Dios en quien confío Él es nuestro refugio Él es nuestra fortaleza Él es quien nos da esas fuerzas para no rendirnos para seguir adelante así que una de las razones por las cuales a veces nos queremos rendir es porque hemos puesto nuestra confianza en todo menos en Dios ¿quiere ser usted fuerte? entonces ponga su confianza por siempre en Dios y créame nunca se va a rendir confiar en Dios es saber que Él nos va a sostener es saber que Él no nos va a dejar eso es muy importante saber que Dios nunca nos va a dejar confiar en Dios es saber que el partido no se acaba hasta que Dios dice que se acabe Dios es quien dice que el partido se acaba no usted, no su trabajo no el doctor no la gente que habla de sus hijos o su familia Dios dice cuando Él dice que se acabó se acabó y Dios siempre va a cuidar de nosotros no se olvide nuestro Dios no falla y nunca nos va a fallar Jeremías 33.3 dice lo siguiente esta es una confianza que nosotros tenemos dice clama a mí y yo te voy a responder clama a mí no te rindas clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces lo primero para no rendirse es ponga su confianza en Dios la segunda parte dice en el versículo 36 de Hebreos 10 dice es necesaria la paciencia así que la segunda cosa para no rendirnos es aprender a ser pacientes esto a veces es difícil a veces queremos las cosas ya oro por un enfermo y quiero que ese rato se sane Dios lo puede hacer pero hay veces que toma tiempo a veces oramos por nuestras finanzas y decimos Señor que ahorita haya mil dólares de mi cuenta y vemos que no hay y dices no ya me desanimé ya me rendí no tenemos que tener paciencia y confiar en Dios como hablábamos antes y ser pacientes y esperar en Él mire lo que dice Hebreos 6.12 dice no se vuelvan perezosos sino sigan el ejemplo de los que por fe y con paciencia heredaron las promesas de Dios uno de los requisitos para acoger las promesas de Dios en nuestras vidas es tener paciencia ahora que es paciencia voy a decirles es esperar que Dios tiene el control es esperar sabiendo que Dios tiene el control otra vez si usted está perdiendo el partido 2-0 ser paciente es decir aún hay tiempo aún hay más minutos en este partido y voy a ser paciente porque va a llegar ese gol va a llegar esos dos goles van a llegar esos tres goles yo creo que Dios me va a sacar de esto lo hemos visto una y otra vez especialmente los que ven la Champions y el fútbol partidos donde hasta el minuto 90 hasta el último ya está perdido el partido nada un gol dos goles y terminan ganando a veces los partidos ¿por qué? porque fueron pacientes así que sea paciente una de las habilidades que yo tengo es tocar el piano y me acuerdo la primera vez que le vi a un amigo y a mi papá tocar el piano cuando les vi tocar el piano decía que increíble pero cuando yo fui a tocar el piano no podía hacer ni siquiera los pollitos me explico y era algo súper difícil y les veía ellos tocando canciones increíbles créame qué difícil era tener paciencia y qué difícil era tirar la toalla y decir no yo no sirvo para esto pero gracias a Dios fui paciente y empecé a tocar un poco un poco más un poco más después ya hacía acordes después ya hacía canciones después ya leía partituras y porque fui paciente pude ver una promesa de Dios en mi vida en el área musical pero yo le animo a algo sea paciente no porque lo intenta una vez como en el fútbol igual no es porque haces un ataque va a terminar en gol tal vez no pero si sigues atacando y sigues atacando y sigues atacando va a haber un gol si me explico sea paciente siga esperando siga intentando siga orando es que pastor ya voy orando tres meses por algo no importa ore cuatro porque tal vez en el quinto mes está la respuesta me acuerdo una pastora que se llamaba Marilyn Hick y eso si me parece un extremo pero Dios lo hizo pero ella contó que ella oró 18 años por su esposo puede creer usted 18 años hablemos de paciencia eso es paciencia 18 años pero a los 18 años Dios respondió y su esposo se convirtió y aceptó a Jesús en su corazón seamos pacientes seamos pacientes y creamos que Dios lo puede hacer seamos constantes en lo que estamos orando y estamos creyendo pastores que yo ya orado por este dolor de espalda voy orando tres años siga orando siga creyendo Dios lo va a hacer créale al Señor eso es algo importante pero también Dios hace cosas a través de la paciencia también cuando va a llegar la promesa cuando va a pasar sea paciente las mujeres que han estado embarazadas saben que ya cuando están en el octavo en el séptimo octavo noveno mes es como ya quiero que salga ya no aguanto más pero tienen que ser pacientes y que hermoso es ver a ese niño cuando nace si me explico soy hombre obviamente no he experimentado esto pero verle verle a mi esposa pasar los últimos meses sufriendo y es como vamos tú puedes tú puedes pero el día que vimos a nuestros hijos todo 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 eso fue como una recompensa pero hay que ser pacientes y a veces es duro a veces es difícil a veces levantarse cuesta a veces hay cosas que ya no puedes hacer pero Dios está ahí con nosotros cuando estás caminando esto es paciencia que quiere decir que yo estoy siendo paciente es cuando estás caminando con el Señor pero tu enfoque ya no es la promesa tu enfoque es lo que Dios está haciendo en el proceso si me explico entonces Dios está haciendo algo hay una promesa de sanidad si pero hasta que llegue la sanidad Dios está trabajando su fe Dios está trabajando su corazón Dios está haciendo cosas en su vida para también el futuro creer por cosas aún mucho más grandes entonces Dios está haciendo algo igualmente cuando yo recibí estos reportes de salud en mi vida yo quería que el cáncer se vaya ese día y no se fue ese día gracias a Dios se fue pero pasaron algunos meses pasé por quimioterapias por algunas operaciones pero Dios fue fiel que a veces sentí rendirme por supuesto no les puedo mentir pero gracias a Dios no me rendí y estoy aquí y estoy vivo y yo quiero animar hoy día no se rinda me acuerdo cuando abrí mi célula cuando abrí mi célula venía una persona una semana la siguiente semana no venía nadie la otra venían dos dos semanas no venía nadie y que desanimante y decir esto no es para mí ya tiro la toalla a otros si les vienen 13 personas a otros les vienen 8 a mí no me viene nadie pero Dios me decía sigue orando sigue creyendo sigue proclamando no te rindas ora dale tú puedes y seguí seguí y empecé a ver empecé a ver 10 personas en mi casa en el tiempo de célula 15 personas y un día llegué a tener 32 jóvenes sentados en mi sala y decía Dios Dios como gracias a Dios no me rendí le creí a él seguí seguí y Dios hizo algo yo quiero animarle hoy día si en alguna área ha querido tirar la toalla siga adelante siga adelante usted puede pronto vamos a ver la victoria del Señor tercera cosa hay fuerzas cuando me siento que no puedo más le ha pasado eso tal vez está en ese tiempo donde usted dice es que pastor siento que no puedo más no puedo más mire lo que dice segunda de corintios 12 9 dice lo siguiente cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en mi debilidad así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí la biblia dice que cuando soy débil Dios me hace fuerte y yo quiero decirle algo hay veces que como en ese partido usted está cansado ya no da más y dice ya no aguanto es que no puedo más la biblia dice que Dios le trae fuerzas nuevas así que ponga su confianza en Dios como habíamos hablado pero pídale Dios dame fuerzas para no rendirme dame fuerzas para seguir creyendo por mi familia dame fuerzas para seguir creyendo en mis finanzas dame fuerzas para seguir creyendo en mi salud por un milagro y Dios le va a dar fuerzas por eso dice aquí que somos fuertes cuando estamos débiles cuando siento que no puedo más vienen fuerzas de parte del Señor por eso cuando sentimos que nos rendimos cuando sentimos que no podemos más debemos correr a Dios corra su presencia porque ahí hay fuerzas cuando usted siente rendirse pida tiempo vaya a la presencia de Dios dígale Dios te necesito y Él le va a dar fuerzas nuevas para seguir luchando en lo que usted está creyendo y está orando esto me pasó a mí cuando estaba en la quimioterapia y ya se te cae el pelo es difícil te da ganas perdón por decir esto pero te da ganas de vomitar te sientes débil sientes que ya no puedes más yo me acuerdo que la última quimioterapia mi quimioterapia era un poco fuerte tenía que estar 6 días realmente 7 días en el hospital 5 de esos días era pura quimioterapia y tenía que estar en el hospital y la última quimioterapia me acuerdo el segundo día yo le dije a Dios no puedo más quería desconectarme esa quimioterapia quería salir corriendo no tenía ni fuerzas pero quería salir corriendo del hospital y decir no aguanto más pero me acuerdo que Dios me habló y me dijo Jeff yo te doy fuerzas yo te ayudo para esta parte que tú ya no puedes que esto que tú sientes que no das más yo te voy a ayudar y yo pude ver como en un sueño Dios me habló y me levantó y me dio fuerzas y pude aguantar los otros 4 días fue muy difícil pero Dios me dio la fortaleza y yo sé que todo eso usó el Señor para hoy estar aquí gracias a Dios sano y gracias a Dios no me rendí y gracias a Dios Dios me dio fuerzas para seguir adelante no sé qué está pasando tal vez usted está escuchando esto desde el hospital y tal vez está recibiendo una quimioterapia usted es fuerte en Dios usted puede hacerlo usted puede hacerlo y Dios le va a sanar tal vez usted está en una posición económica tan dura tan difícil que dice no sé cómo voy a salir de esto Dios está trayendo ángeles y la respuesta para usted pero pídale fuerzas a Dios este instante ahí donde usted está levante sus manos y dígale Señor dame fuerzas dame fuerzas para resistir dame fuerzas para seguir dame fuerzas para llegar hasta la meta porque sé que ahí hay una recompensa amén siento la presencia de Dios y sé que Dios va a hacer algo y la última cosa es viva por fe Hebreos 11 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Hebreos 11 6 dice de hecho sin fe es imposible agradar a Dios todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a todos aquellos que le buscan a Él con sinceridad 2 Corintios 5 del 7 al 9 7 dice en efecto vivimos por fe y no por vista yo quiero decirles esto iglesia no podemos vivir por vista no por lo que nuestros ojos ven estamos perdiendo 2-0 no puede ser me está yendo mal en mi salud no puede ser me está yendo mal en mis finanzas no puede ser me está yendo mal en mi familia en mi vida me está yendo mal tengo un pecado que no puedo vencer me está yendo mal no, no viva por vista viva por fe crea en las promesas de Dios si está perdiendo 2-0 pero Dios le puede dar las fuerzas para que usted gane 3-2 si usted está enfermo pero Dios puede sanarle porque Dios es Jehová Rafa su sanador y usted puede estar sano si hay problemas económicos pero Dios es Jehová Jiré su proveedor y Él puede sacar de esas situaciones económicas nuestro Padre es quien nos ayuda por eso vivimos por fe por eso no nos rendimos no porque todo en la vida nos va bien no nos rendimos porque sabemos que Dios está con nosotros porque Él es quien nos levanta y nos da fuerzas así que no ponga sus ojos en los problemas no ponga sus ojos en las situaciones difíciles no ponga sus ojos en las imposibilidades ponga sus ojos en la palabra de Dios cuando pongo mis ojos en las situaciones y no en Dios empezamos a decir esto es que no puedo es que es muy difícil es que es imposible es que nunca va a cambiar es que esto no es para mí es que nunca lo voy a lograr es que esta lucha es muy difícil este pecado es muy grande pero yo hoy quiero decirle de parte de Dios no hay nada imposible para Dios Él puede cambiar cada situación y cada circunstancia mire lo que dice Filipenses 4.13 dice lo siguiente todo lo puedo en Cristo que me fortalece no casi todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece por eso no se rinda porque todo lo puede en Cristo que le fortalece Él le va a levantar Él va a levantar su fe Él le va a dar fuerzas extras para la última parte de la carrera Dios está con nosotros no te rindas no pierdas la fe no retrocedas pero aquí hay un versículo para terminar que sé que va a animar mucho su vida y está en Hebreos 10.37 porque dice porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará iglesia hay veces que parece que la promesa no va a llegar como que se está tardando pero Dios llega justo a tiempo pero pastor porque estoy pasando porque no llega más rápido porque Dios está obrando carácter en usted porque Dios está haciendo algo en su fe en su corazón y usted no es la misma persona usted es más fuerte su fe es más fuerte su relación con Dios es más profunda y usted ya no está solo poniendo los ojos en la promesa sino que usted confía confianza y dice va a llegar va a llegar voy a esperar confío en Dios va a llegar no me voy a rendir pero mientras estemos en el fuego mientras el sol esté pegándonos bien fuerte en ese partido no se olvide Dios está con nosotros Dios nos da fuerzas nuevas y cuando parece imposible recuerdo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que espero que si hoy día usted vino con esta actitud de ya me rindo tal vez vio el título y dijo esto es para mí porque yo ya me rindo espero que todo lo que hayamos hablado haya sido como un empujo a usted de que si puede de que no se rinda de que Dios está con nosotros y Él es quien levanta nuestra cabeza en tiempo de necesidad porque no oramos Señor te doy gracias Padre por este tiempo Señor si a veces pasamos situaciones duras difíciles Señor tal vez gente que me está escuchando ha dicho o dice no puedo más ya no puedo más pero Señor yo sé yo sé que en ti todo lo podemos yo sé que en nuestras debilidades tú nos das fuerzas y le invito a algo levante sus manos ahí donde usted está levante sus manos y en vez de rendirnos a las circunstancias porque no nos rendimos a Él ríndase a Dios y va a ver como Él le levanta levante sus manos como un símbolo de rendición y decirle Dios me rindo a ti me rindo a ti a la persona que tengo que rendirme no al diablo no a las circunstancias no a la enfermedad me rindo a ti Señor tú estás obrando tú estás haciendo algo yo confío en ti y sé que tú nunca me vas a fallar tú nunca me vas a fallar confío en ti Señor gracias gracias Señor por un nuevo ímpeto nuevas fuerzas nuevas fuerzas una nueva fe para creer por circunstancias que son súper difíciles Señor y gracias porque vas a sanar enfermos vas a liberar cautivos vas a abrir las puertas de las cárceles Señor porque para eso nos has llamado y a ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén tal vez esta es la primera vez que usted está escuchando una transmisión o tal vez usted viene de una situación donde no ha estado cerca del Señor usted ha estado alejado de Él pero esta es una oportunidad esta es una oportunidad como hablaba de rendirnos a Dios no a las circunstancias y la palabra de Dios dice que cuando nosotros le reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador es el primer paso a esa victoria en nuestras vidas es el principio así que si usted está escuchándome ahí y usted dice necesito recibir a Jesús como mi Señor quiero dar este primer paso en todo lo que el Señor quiere para mí repite esta oración después de mí dígale Señor Jesús bienvenido a mi vida Señor te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mis fallas te pido perdón por mis errores te necesito hoy reconozco que tú eres mi Señor mi Salvador el dueño de mi vida gracias Señor porque empiezo una nueva vida en ti en el nombre de Jesús amén y amén si usted hizo esta oración hay algo nuevo que empezó en su espíritu hay algo nuevo que empezó en su vida y quiero animarle que siga dando esos pasos en la parte de abajo de la pantalla hay unos números si usted necesita ayuda llame si necesita oración llame o si necesita una explicación más con respecto a esta nueva vida llame a esos números y yo sé hay consejeros que le van a ayudar que van a guiar también su vida y yo sé que el Señor tiene grandes cosas para todos nosotros amén que van a guiar que van a guiar que van a guiar Gracias.